Las doce, once minutos en tribuna popular detrás de mi señor Akin Dio, las doce, once minutos en un informe que nos entrega la periodista Paula Usorio del Departamento Nacional de Planeación el director de la entidad Luis Alberto Rodríguez anuncia que el segundo pago del subsidio de ingreso solidario será dividido en dos fases. Paula Usorio, la periodista, nos cuenta en este informe cómo será esta entrega. ¿Qué tal un cordial saludo? Pues mucha atención, el DNP anunció que el segundo abono de 160 mil pesos del programa ingreso solidario tendrá dos momentos. El primero para los bancarizados quienes recibirán desde el 21 al 28 de mayo y los no bancarizados que son aproximadamente 707 mil personas recibirán el dinero a partir de este 22 de mayo. El segundo giro de 160 mil pesos a los dos millones que ya recibieron el primer giro pero adicionalmente el millón de beneficiarios que nos faltan recibirán los dos giros acumulados. Con esto se suman 320 mil pesos que recibirán las familias financiadas para alivianar un poco la carga económica generada por la pandemia del coronavirus. El primero y segundo giro nos va de cerca de un billón de pesos. Un billón de pesos que va directamente al bolsillo de los colombianos que más lo necesitan. Y el Departamento Nacional de Planeación tiene amiguitada la página web ingresosolidario.dnp.co.co para actualizar su número de celular o consultar en cuál entidad financiera los beneficiarios. A Paula Osorio, la periodista de la agencia RP Televisión, muchas gracias por ese reporte de cómo va a ser el proceso del pago del segundo pago del subsidio de ingresos solidarios. Las 12.13 minutos en Tribuna Popular.